Y en la cual yo digo que el estado tiene facultades cuando se ha declarado el estado de emergencia para el control o regulación, no limitarlo o negarlo porque va a ser imposible. Nosotros somos un país democrático y nuestra constitución lo establece, pero tenemos vía telefónica a nuestro amigo, director de salud provincial, Luis Rosario Socia. Buenos días, Luis. ¿Qué tareita te ha tocado, papá? ¿Cómo están ustedes, tempranito? Bueno, aquí está Jan, Jan, escuchándote. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Francis? Aquí está Jan, Jan, escuchándote. Doctor. Que dice que salud pública está dando datos que no son. Doctor, bueno, por favor, lo dijo. Doctor, quiero, antes de iniciar con el tema, felicitarle porque he estado visitando muchos establecimientos comerciales. Está controlado, lo tiene controlado. Y veo que, por lo menos todo lo que yo he oído, tienen la ficha colocada, ¿verdad? Lo que significa que ustedes han visitado esos lugares y le han dicho cuántas personas deben estar ahí. Yo, por lo menos, en los últimos cuatro o cinco días he visitado más de 15 establecimientos y he visto la ficha. Y entonces, por eso determiné que ha sido un trabajo bastante amplio visitar cada negocio de San Francisco y la provincia para poner esa ficha. Así que quiero felicitarle por esa ardua labor que ustedes han llevado a cabo. Mira, es un trabajo largo. Y ojalá que cada dueño de comercio entienda la importancia que reviste ese trabajo. Y de lo que hay que tratar de respetar eso que se le plasma ahí en ese documento. Doctor, pero incluso... Ojalá que todo tenga la conciencia y el deseo de hacer cumplir esa disposición. Incluso, doctor, eso favorece porque el ciudadano que está en el lugar lo puede leer y puede incluso reclamar. Yo estaba en una emergencia de un centro clínico y cuando vi la ficha decía siete personas y lo conté. Y le dije, mira, aquí hay una persona de más, tienen que resolverlo. Y ciertamente el ciudadano tiene acceso a esa información importante y puede incluso reclamarlo. Bueno, mira, es cierto. He tenido y tú y yo, bueno, Luisito y yo lo hemos hablado porque hay personas que me han expresado y le puse incluso un audio donde había un médico reconociendo el trabajo que está haciendo Luisito. Y que nunca antes se había visto la participación tan activa en el escenario de un director de salud aquí en Macorí. Está fajado, doctor. Mira, ¿qué hay de cierto? ¿De las muertes o cero muertes? Como dio el parte noticioso. Porque hay unas declaraciones tuyas que dice que el fin de semana fallecieron nueve personas. El fin de semana largo significa desde el jueves. ¿Me escuchas? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Desde el jueves. El jueves fallecieron dos personas. El viernes fallecieron tres. El sábado una y el domingo tres. Oye, ¿qué pasa? A mí, esta, esta, por ejemplo, esta nueve personas. Esos datos al sistema de ellos no le han llegado. Porque eso se va digitando con las tasas de funciones. Y a medida que van subiendo, llegando allá, que ellos lo van publicando. Eso significa que si dentro de un par de días no se muere nadie, esos nueve van a llegar y van a parecer que se murieron en el sistema. Doctor, pero ¿y cuánto dura eso para llegar allá? Es un atraso que lleva el estado de digitación. Nosotros encontramos un atraso desde el 2016 y estamos digitando. Y hemos tratado ahora de ir digitando los fallecidos para que se pongan a la par con lo que se va presentando en el sistema ahí arriba. Y eso lo hemos tratado ya hace unos días. Porque yo mismo veía que una cosa era los números que estábamos dando aquí en la provincial y otra cosa, los que se estaban presentando allá en la página de Salud Pública. Entonces, cuando fui allá y averigué, me dijeron, no, lo que pasa es que en la digitación, ¿me está escuchando? Sí, sí, doctor, le estamos escuchando. Y entonces en la digitación van un poco atrasados, pero esos fallecidos van a llegar con que. Doctor, pero si usted me está diciendo que desde el jueves pasado, porque estamos hablando del fin de semana largo, hoy es martes, y el boletín de ayer publicó cero muertos. Entonces, ¿qué es decir qué tanto es el atraso? Pues si ustedes quieren, yo puedo llevar la información a la capital. No, 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 no te sé decir porque ese atraso que tienen ellos allá, yo no tengo el manejo de eso, ¿no entiendes? Pero los fallecidos van a llegar como quieran porque, óyeme, si yo me bajé a contar los muertos en febrero y en marzo, yo no puedo esconder los muertos ahora, por Dios, ni lo voy a hacer. Bueno, yo saqué al relucir que Fulvio, en campaña, pero no era por campaña, lo hacía porque teníamos la incertidumbre de los datos. Mira, Francia, ese trabajo que lo hice con Fulvio fui yo. Sí, fue el doctor. Porque ese era un trabajo que reflejaba una realidad independientemente. Entonces, oye, ¿qué pasa? El hecho de que tú digas, ok, Salud Pública dice que es cero y nosotros que es nueve. Mira, aquí fallecieron dos sacerdotes el fin de semana. Sí. Yo fui el padre Dionisio y otro sacerdote. Sí. ¿Y cómo se esconde eso, por Dios? Exacto. ¿No entiendes? Y han muerto personas. Nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a ocultar un fallecido ahora. De que ellos, por ejemplo, digan, ah, las provinciales manden sus datos y nosotros seamos quienes lo digamos. Es otra cosa. Doctor. ¿No comprendes? Sí. Mire, yo tengo que... Pero nunca en la vida eso no se oculta. Porque, Francis, ¿cómo vaya yo y me muera y lo van a ocultar? Porque yo no voy a aparecer más nunca. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues si acaso voy yo y me muero. ¿Cómo lo ocultas y yo no voy a aparecer más nunca? Sí, doctor. Pero mire, mire que es lo que pasa. Ahora, quizás, y es una especulación, se está dando a cuenta. Yo tengo aquí el último boletín que me dice de la información hasta el 26 de diciembre. Hoy estamos a 29. Estamos hablando aquí de que esta información está hasta el 26 de diciembre, que incluye el fin de semana largo que usted mencionó. Me refiero a 24, 25 y 26 esos días por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí me está reportando cero muertos. Mira, por eso te explico ahorita. Escúchame, doctor. Esto dice... Espérense un momentito. El sistema... Última 24 horas... Lleva unos trámites. Óyeme, ya, déjame decirte algo. Los nueve fallecidos. Sí. Nosotros aquí no hemos llegado a digitalos todavía. Porque estamos más para atrás. Pero, ¿cómo ha sido esto? Pero es que aquí se dice... Mira, mira, mira que es lo que pasa. Es que hay una confusión. Aquí me dice que los muertos reportados en las últimas 24 horas... Míralo aquí. Me dice, últimas 24 horas. Entonces, ¿para cuándo se van a reportar esos muertos? Mira, no hay un solo muerto en ninguna parte del país en las últimas 24 horas, según este último boletín. Entonces, ¿cuándo es que van a aparecer esos nueve muertos que usted está diciéndonos que fallecieron aquí, en la provincia? Ellos van a subir al sistema, ya. Ellos están digitando todo eso. Entonces, todo eso va a subir. Cuando hay una vez, suben el día que no hay ningún muerto y suben esos nueve. Doctor, ¿eso no se presta manipulación de información? No, no, no. Eso no es... No confunda los términos. Eso no es especulación. No, no, no. Manipulación. Eso es un retraso en el proceso de digitación. Que eso no es de ninguna manera de especulación, por Dios. Tú especulas cuando tú dices una cosa que no es... Sí, doctor. Pero fíjese usted que aparece incluso la vicepresidenta ayer desautorizando a todo el personal médico a hablar sobre eso. Y además aparece Milagros Germán pidiendo a los medios que solamente publiquen la información. Mírame, tú me conoces a mí. Claro. Si se muere una gente, tú sabes que yo lo voy a... Hay yo que... Si quieren tomar cualquier tipo de ejercicio, aunque la tomen, pero dime tú. Sí, sí. Nosotros sabemos que tú no vas a ser muy fácil. No, no, no. No, no. Honesto y claro, mi trabajo bien afunción es que tengo que desempeñar. ¿Tú comprendes? Claro, yo estoy de acuerdo y por eso dije aquí esta mañana que a usted hay que protegerlo porque está tratando aquí, por lo menos en la provincia, de dar la información y de que está trabajando. Yo soy testigo de eso. Yo no que lo mando a decir, sino que yo soy testigo de eso. Ahora bien. Nosotros hoy vamos a tener una reunión con un viceministro. Pero esos muertos van a aparecer en enero, entonces. Para tocar el tema y yo te sabré dar las informaciones pertinentes después que me reúnan. Finalmente. Pero sabes que se las voy a dar. Pero que no dejen esos muertos, por favor, que no lo publiquen en enero, doctor, porque si no son de enero, no son de enero. Supone que debieron ser notificados inmediatamente. Finalmente, ¿qué fue lo que se decidió ayer por la Comisión de Salud? No, no, Francis, no te sé decir, porque a mí no me ha llegado ninguna comunicación, ni me ha llamado nadie para decirme nada de eso. Eso yo lo he visto en las noticias y en las redes, pero a mí no me ha llamado nadie. Es decir, que sigue normal hasta las nueve el tránsito y a las siete cerrado. Sí, 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 normal. A nosotros, yo tengo una reunión ahorita por Zoom, que tenemos todos los provinciales. Yo supongo que todos esos temas se tocarán ahí. Pues háganme llegar. Pero hasta ahora, hasta ahora, esto que le queda sigue igual normal. Sí. Todo sigue normal. Y el 31 y el día primero, como se planteó el 24. Normal como se había planteado, con el índice de tránsito hasta las una de la mañana. Sí, Milagro Germán incluso lo hizo público ayer, dijo que el toque de queda se mantiene invariable. Pero cuando la joven me llamó para que usted me llamara, yo le dije a ella, vamos a hablar mañana, porque mañana yo tendré a mano todas las informaciones necesarias. Porque sé que hasta ahora, ahora mismo no la tengo. Doctor, tenemos la información de que varias enfermeras aquí en la provincia de Duarte, específicamente en el Hospital San Vicente de Paul, han sido contagiadas de COVID, que están fuera de servicio. ¿Qué hay de cierto en eso? No, no, pero eso no es nada. Te voy a poner algo peor. Vamos a ver. En la dirección provincial donde yo estoy, nosotros tenemos cuatro personas positivas en su casa. Señores, miren, nosotros aquí, aquí se le toma la prueba a todo el que viene. Y estamos en un contacto diario, diario. Aquí tuvo que descontaminarse la provincial. El viernes pasado, por los casos de COVID, de aquí, del personal nuestro. Es decir, que yo puedo ir hoy. Hay mucho COVID. Hay mucho COVID. Señores, no es mentira. Doctor. Tenemos cuatro personas de la provincial en su casa. Y hoy se llevan para la capital. Todas las pruebas percieras del personal completo. Y ahí, todo el que está teniendo un poco de síntomas, lo estamos mandando para su casa también. Porque tenemos mucho COVID, no en el hospital, no, aquí donde están tomando la muestra. Tenemos mucho COVID. Doctor, y no, qué pena. Doctor, tenemos la información de que los resultados de las pruebas están durando semanas. Mira, los resultados duran de ocho a diez días por el acúmulo de muestras que hay en el Laboratorio Nacional. Ahora, aquí en San Francisco, vamos a tener, ya tenemos una salida. Y es que hoy, probablemente hoy, se inician ya las pruebas PCR en el siglo XXI. Con equipos modernos que ellos adquirieron. Y ya la habilitación de ellos llegó ayer. O sea, ellos van a poner a funcionar un equipo que te va a procesar noventa y ocho muestras cada una hora. Que eso va, uno va a salir de este tapón de pruebas atrasadas que uno tiene. Porque ya es un equipo más moderno que costó muchísimo, miles de dólares. Ellos adquirieron este equipo y hoy se va a poner en funcionamiento este equipo. ¿Cuándo? En el siglo XXI. Hoy, hoy, hoy. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor Luis Rosario. Pero, desde que tenga información detallada de todos los otros, diré a Francis que yo lo llamo a seguir y le digo. Sí, muy bien. Pero, pero que no la manipulen la información, doctor. ¿Qué pasó? Que no la... Transparente, Luis Rosario, transparente. No, no, Luis, sí. Luis, sí. Estoy hablando de arriba. No, que me haga el loco.